¡Uh! Sea cual sea la época del año, siempre es conveniente mantener una actitud de gratitud y ser consciente de las bendiciones que hay en tu vida. A medida que el año se va acabando, noviembre es un buen mes para centrarse en mirar hacia atrás y ver los regalos que te ha dado y todo lo que has conseguido, incluso si las cosas no han ido como deseabas. Siempre hay cosas por las que estar agradecido, si te fijas bien. Reúne algunos objetos que simbolicen aquello por lo que das las gracias, por ejemplo, una moneda para la prosperidad, una manzana para la salud o la comida abundante o un corazón para los que han estado a tu lado. A continuación, enciende una vela y dedica unos minutos a pensar en todo lo que agradeces y pronuncia las siguientes palabras. Por lo que he recibido, estoy verdaderamente agradecida. Por los regalos inesperados y los éxitos conseguidos con esfuerzo. Por la fuerza para afrontar lo que venga. Por las personas que recorren el camino conmigo. Por esto y por mucho más, doy las gracias. 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 Gracias.